Estaba con varios dirigentes y funcionarios. Así es, Inda, estaba viniendo a buscarlo a Carlos Arnedo, que él es concejal electo ya, y aquí lo he encontrado porque, bueno, hay muchísima gente aquí en la Junta. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? Bien, bueno, contábamos, concejal electo antes que nada, contame sobre eso. Sí, gracias al voto de un número importante de vecinos de la capital, y a los cuales les agradezco, ya les agradecí en su momento, y les agradezco públicamente ahora, conjuntamente con el doctor Walter Berarducci, hemos sido elegidos como primer legislador y primer concejal de la lista oficial, la 808 del Partido por la Justicia Social en el marco de Juntos por el Cambio. La verdad que estamos muy contentos, vamos a representar a los vecinos de San Miguel de Tucumán, en el Consejo Deliberante, y aquí en la Junta Electoral, peleando voto a voto para que nuestra candidata a intendente, Beatriz Ávila, definitivamente se consagre como intendente a la capital del municipio de San Miguel de Tucumán. ¿Cómo ves la situación? Ayer fue, bueno, viene siendo ya una pelea reñida entre Chala y Ávila. Ayer por momentos Ávila había superado los números, pero luego la jornada había cerrado con una diferencia de mil votos aproximadamente, con Chala arriba. Ahora ha comenzado otra jornada. Cuéntame, ¿qué expectativas tenés? Tenemos la mejor de las expectativas, es cierto lo que vos decís, con respecto a una pelea reñida, voto a voto, con respecto, valga la redundancia, a la candidatura de intendente, en cada una de las urnas, en cada uno de los votos que estamos contando en este escrutinio definitivo, de las urnas que en el provisorio no ingresaron, sospechosamente. Pero bueno, se desarrollan las actividades con tranquilidad, entendiendo que nos toca por suerte esta tarea de llevar adelante el voto a voto, urna por urna, los efectos de garantizar el triunfo de nuestra querida Beatriz Ávila como intendente de la capital, ¿no? Sospechosamente decís, ¿se podría llegar a judicializar algo de esto? Hay cuestiones que no coinciden con el verdadero legal y legítimo que debería tener la Junta Electoral con respecto al escrutinio. Pero bueno, eso seguramente lo vamos a definir en las próximas horas. Hay muchas cuestiones que no se han hecho como se tendrían que haber hecho, que son de dominio público inclusive. Pero bueno, hoy con tranquilidad, como ayer, como antes de ayer, destacando este trabajo y fundamentalmente la tranquilidad, valga la redundancia, con respecto al trabajo propiamente dicho, estamos confiados y expectantes con que Beatriz pueda ser la próxima intendenta de San Miguel de Tucumán. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, lo escuchamos a Carlos Arnedo, ya concejal electo por el Partido de la Justicia Social. Ahí nos comentaba un poco sobre la situación de Beatriz Ávila aquí en la capital. Sabemos que en este momento Rosana Chela tiene casi mil votos por encima de Ávila. Obviamente ahora esos números pueden estar cambiando porque la jornada ya ha comenzado por aquí. Y seguramente cerca del mediodía ya tengamos algunos números un poco más claros, como contaba Amaya y como recién recalcabas vos, Indá. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Ángeles. Volvemos acá al estudio con...